Veamos a continuación cómo lucen las calles de Trinidad en el departamento del Beni. Estos son ya efectivos militares que salieron a las calles para realizar el resguardo del orden público y dar seguridad a la ciudadanía junto a la policía. Fueron recibidos por la población con aplauso en las calles de Trinidad. De esta manera comienza el operativo de seguridad anunciado por las Fuerzas Armadas en conjunto con la policía boliviana. Reiteramos imágenes que nos llegan desde Trinidad.